Oigan, cumplieron 35 años los premios de MTV Video Music Awards. Empezaron en el 84, así que 35 añotes cumplieron. Se dicen fácil, pero no. Si los vieron, ustedes saben perfectamente que fue un gran show. Grandes estrellas vimos por ahí. Vimos a Madonna, vimos a J-Lo. Pero si no lo vieron o si quieren refrescar, aquí está esta lista. Fieles a su tradición, los premios MTV Video Music Awards no han dejado ajeno a nadie. Con una producción extraordinaria y con novedosos espectáculos en un escenario de primer nivel, hubo muchas sorpresas en las categorías principales y pese a ser una noche muy reñida, al final una latina salió vencedora en las principales categorías. Donald Glover, mejor conocido en el ámbito musical como Childish Gambino, concretó una gran noche, todo gracias al trabajo realizado en el tema y el polémico videoclip This Is America, que refleja los estragos del racismo en los Estados Unidos aún en el siglo XXI y que le valió tres premios como Mejor Coreografía, Mejor Dirección y Mejor Video con Mensaje. En una ceremonia donde fue en gran medida el centro de la mirada por un atrevido atuendo, Nicki Minaj se llevó a la casa El galardón a Mejor Hip Hop por Chun-Li. Por otra parte, otra que también brilló fue su amiga Ariana Grande, quien acaba de estrenar un nuevo álbum y le alcanzó para hacerse acreedora a la distinción como Mejor Pop con No Tears Left To Cry. No tiene más de un mes que los carácteres, como se les denomina al dueto que integran Beyoncé y su esposo Jay-Z, publicaron el delirante videoclip del tema Pichit y ha sido tan vanagloriado y aplaudido por los medios y los especialistas que salieron con dos premios como Mejor Cinematografía y Mejor Dirección de Arte. De manera anticipada, sabíamos que una de las estrellas de la noche sería la diva del Bronx Jennifer López que recibiría el prestigioso premio Michael Jackson Video Vanguardia que reconoce una trayectoria de excelsas producciones audiovisuales al cual se le sumaría el de Mejor Colaboración por Dinero en conjunto con DJ Khaled y Cardi B. Esta fue la mejor manera de presentarse en Sociedad para Cardi B, quien además de gozar de un gran momento en las listas de popularidad a nivel mundial, pudo hacerse de otro premio, además del que comparte con J-Lo, pues fue nombrada Mejor Nuevo Artista y no es para menos, pues su tema I Like It con J Balvin y Bad Bunny es uno de los temas del verano. Y ya para el final de la noche llegaron los premios más esperados que verían como un joven post malón que está reinventando la escena del hip hop en los Estados Unidos venció como la canción del año con Rockstar en colaboración con 21 Savage. J Balvin, quien no pudo asistir a la ceremonia debido a su gira que ahora lo tiene visitando Japón, se convirtió en el artista latino del año y esta inercia latina que ya lleva casi dos años dominando el plano musical llevó a la cubana Camila Cabello a ganar en la categoría de artista del año por encima de Drake y también para coronarse en el premio de la noche con el video del año gracias a Habana junto a Young Tong. Con información de Carlos Vanegas La Blah Show ¡Gracias!